Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy vamos a hacer un plato que nos viene, digamos, de la zona de Inglaterra. Vamos a hacer, en honor a un amigo mío que me dijo que era incapaz yo de hacer un pastel de carne, pues le voy a dedicar a mi amigo Pepe este pastel de carne que vamos a hacer y va a quedar escandalosamente rico, ya lo veréis. Fijaros todo lo que tenemos aquí, pues además de todo esto, tendremos que utilizar el horno donde le vamos a dar un golpe final, que yo lo voy a gratinar con queso, en teoría no se gratina con queso, pero en mi gusto está el queso, así que yo lo hago así y luego si tú no lo quieres poner lo gratinas solo la patata, pero hazme caso, con el queso va a estar más rico. Tú hazme caso a mí, ¿eh? Bueno, pues apuntadme bien entre los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Ya tenemos la carne, en la sartén le pegamos un buen golpecito de sal porque es mucha carne y ahora pimienta recién molida al gusto. ¿Que no te gusta la carne muy especiada? Pues le pones menos. ¿Que le gusta muy especiada? Pues le pones más. ¿Que le quieres poner un poquito de hierbabuena? Pues se la puedes poner. ¿Que le quieres poner un poquito de ajo? Pues se la puedes poner. Yo lo voy a hacer que me sepa lo más posible a carne. Entonces no quiero meterle mucha especia, pero te dejo libertad para hacer todo. Fíjate todas las cosas que te he dicho. Lo que no te aconsejaría es que le metas cebolla. Eso ya no se lo veo. Pero un poquito de ajo, un poquito de hierbabuena, un poquito de orégano así en polvo. Pues eso sí. Y ahora lo que tengo que hacer es trabajar la carne con un instrumento metálico porque la madera en este caso no nos hace nada porque quiero que la carne se separe en bolitas lo más pequeñas posibles. Entonces para que eso ocurra tengo que trabajar la carne así. Y tengo que trabajarla durante mucho rato, bueno, 15-20 minutitos, tampoco es tanto. Así es que vamos a ir viendo los diferentes estados. Pues ya tenemos esto casi casi, ¿eh? Lo he estado trabajando un poco más de 10 minutitos. Como podéis ver, está suelta la carne en pequeñas bolas. Y bueno, lo voy a estar trabajando 5 minutitos más hasta reducir, fijaros, el agua que me suelta la carne, hasta reducir ese agua, lo voy a estar trabajando porque ese agüita no me la quiero encontrar luego en el pastel, ¿eh? Entonces voy a dejar que suelte bien de todo el agua que tenga la carne, que la suelte aquí porque luego en el pastel no quiero nada. Así es que voy a seguir trabajando un poquito. Bueno, como podéis ver, el agua no se me va y no solamente no se me va, sino que cada vez sale más. Bueno, entonces vamos a aplicar un truco de cocina. Cuando tenemos este problema, harina. Un par de cucharadas soperas de harina. Y la harina va a hacer que este líquido desaparezca porque lo vamos a integrar dentro de lo que es el relleno, vamos a llamarlo así. Una vez un poco cocinada la harina, le voy a poner leche también para darle ese toque como si fuera un poco de bechamel. La harina con la leche, ya sabéis, que casan muy bien. Bueno, y entonces ahora esto lo ligo y lo dejo así ligadito y ya hemos evitado el problema del líquido, que bueno, por lo que se ve, las carnes de hoy en día tienen ese problema, que sueltan demasiada agua. Bueno, pues como podéis ver, problema solucionado. Ya el líquido que veis es aceite. Ya no tenemos aquí nada de agüita, que como podéis ver, lo he integrado perfectamente con la harina y la leche junto con la carne. Pues ahora apago esto y lo dejo reposar durante unos minutitos hasta que casi se enfríe. Después preparo el puré y seguimos con el plato. Bueno, pues aquí estamos, pasando la patata por el pasapuré. Bueno, aquí veis el resultado, que esto no tiene ningún secreto. Va cayendo aquí algo que le he puesto. Y nada, poco a poco. ¿Por qué? Porque así luego el puré me va a quedar espectacular con la natita que le voy a poner y la mantequilla. Quieto, parado. Está vivo. ¡Está vivo! Está diciendo, yo también quiero comer ese puré de patata y no suelo hacerlo. Bueno, pues nada, ahora enseguida acabo de hacer esto y seguimos haciendo el puré con las buenas. Vamos a poner un poquito de sal, porque esto no tiene nada de sal. Entonces, a ver si le vamos a poner un puré soso. Le ponemos la mantequilla fundida. La he fundido en el microondas hace un ratito. Y he dejado, pues es que se atempere un poco, porque si no, bueno, que no me gusta echarlo muy caliente aquí. Y ahora, con un tenedor, lo vamos mezclando poco a poco. Bien, le voy a añadir ya la mitad de la nata. Con la nata voy controlando a dejar el punto del puré donde yo lo quiero. Que veo que me queda así con esta nata, con esta cantidad así bien, pues lo dejo. Que veo que me queda muy espeso y quiero darle un poquito más de ligereza, pues le añado más nata. Ese es el truco, nada más. Así que nada, lo voy a poner así para que lo veáis, que esto no tiene ningún secreto. Más que removerlo así con el tenedor para que se mezcle con la mantequilla, la nata y la sal. Porque el puré ya lo tenemos más que hecho. Aquí estamos armando la base. Hay quien no le pone la capa de puré de patata abajo. A mí me gusta así. Me gusta como si fuera un sándwich. Normalmente, yo cuando he visto pasteles de estos de carne, de los tradicionales de Inglaterra, pues le ponen la carne abajo y la patata encima sin más. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más así. Porque se reparte mejor el sabor, es un poquito, no sé, es un concepto que yo tengo de texturas, más que nada. Si le ponemos todo carne abajo y arriba un poquito de patata, como que es demasiada carne, no sé. Esa es la impresión que me da a mí. Así, de esta manera, la patata siempre es algo que da mucha, no sé cómo decirlo, un equilibrio a los platos. En este caso, yo considero que es así. Pero lo podéis probar de las dos maneras, sin poner patata abajo y poniéndola. Bueno, una vez que hemos puesto patata, le ponemos carne y esto, como siempre, cada uno podéis hacerla al gusto. Yo le pongo más o menos tres capas que sean más o menos iguales de altura, cada una, quiero decir. O sea, no ponemos mucha más capa en el centro de carne que la de patata y la que pongamos luego arriba, pues exactamente igual. Como veis, tampoco es un plato excesivamente complicado. Una vez que tenemos todas las preparaciones hechas, montarlo no nos causa ningún problema. Simplemente le tenemos que poner esta capita de carne aquí y luego ya patata, queso y horno. Bueno, pues mirad, he hecho el tradicional grande, así en esta fuente de cristal. Lo he hecho así porque así se ve un poquito en el lateral, se va a ver lo que es la composición, ¿verdad? Y como me sobraba, digo, voy a empezar a preparar cosas. He preparado una tartaleta con el mismo puré, le he rellenado la forma y ahora aquí también he hecho un pastel con este emplatador. Bueno, bien de queso. El queso que no le falte bajo ningún concepto. Si quieres el clásico, allá tú. Yo no te voy a obligar a que le pongas queso, pero así está más rico. Te lo digo por experiencia propia. Así está más rico con el quesito. Fíjate, fíjate que de quesito le metemos aquí. Bueno, a este exactamente igual. Una buena mano de queso, así. Y a este otro, no le he puesto patata encima. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo queda con patata por debajo, carne y el queso gratinado. Eso son de estas pruebas que hacemos en la cocina que no sabemos lo que va a resultar. Hombre, yo creo que malo no va a estar. Pero nunca se sabe, porque como nunca se hace así, pues hoy sí, hoy lo hacemos así. Horno a 180 grados. Y diréis, ¿por qué no le ponen el gratinador? Bueno, pues porque ahora mismo está todo frío. Ahora se tiene que calentar tanto el puré de patata como la carne. Se tiene que por lo menos calentar. Y mientras se calienta, el queso se va a ir dorando. Y si le falta un poquito al final, pues le meto gratinador para que me quede bien tostadito por encima. Pero eso vemos luego. Los 20 minutos que hemos dicho que iba a estar, más otros 10 que ha estado gratinando. Nada más que con el gratinador arriba. Fijaros, fijaros qué colorcito. Dicen que Sevilla tiene un color especial. Esto sí que tiene un color especial. Buah, qué maravilla. Mirad, mirad, mirad qué doradito nos ha quedado el queso. Esto ya miraré a ver yo cómo me ha quedado, porque estas son las pruebas que yo estaba haciendo. Y este es el queso de verdad para comer. Vaya pastelazo de carne. Fijaros qué colorcito de dorado nos ha quedado aquí con el queso. Y esto es una costita que se enfría un poquito, se queda durita. Y nos va a dar un sabor extraordinario. Así es que, amigos, amigas, espero que lo hagáis. Y que me contéis qué os ha parecido este rico pastel de carne al estilo inglés dedicado a mi amigo Pepe. Hasta siempre, amigos.